A ver si estamos listos, ¿sí? En ese preciso momento, vamos a recibir con el aplauso que él se merece. Él es Santiago Mayansena. En la noche, por favor, fuertes los aplausos, que se escuchen. Yo le quiero ver esta noche a los caballeros, también a lo que están pasando a lo mejor. Y yo les invito a bailar también, a agradecer acá a la doña por este espacio, por esta oportunidad. ¿Dónde están los caballeros alegres? ¿Dónde están los caballeros que vienen para la damita a bailar? Vamos a ver por acá si arrancamos. El que le gusta la música, Cañari. Yo les quiero compartir un poquitito por acá. A ver, damitas, a ver, caballeros. A bailar, a bailar. Yo tengo una cholita que me tiene loquito, yo tengo una chulita que me tiene loquito. Yo tengo una guaprita que me tiene hechizando. Yo tengo una guaprita que me tiene hechizando. ¿Qué pasa a los caballeros? ¿Qué pasa a los caballeros? Cuando miro a tus ojos, me siento enamorado. Cuando miro a tus ojos, me siento enamorado. ¿Cuánto me das un beso, me siento ilusionado? ¿Cuánto me das un beso, me siento ilusionado? ¡Sonido! Vamos a bailar los caballeros, caballeros ¿Qué pasó por ahí? ¿Dónde están los devotos? ¿Dónde están los devotos, al niño? A ver Baila, baila, goza, goza Baila, baila Zapatraíto, zapatraíto Esa es aguantita, a ver, esa aguantita Nunca, nunca me dejes, hay guambrita de mi alma Nunca, nunca me dejes, hay guambrita de mi alma Si por ti no me dejes, por ti yo lloraría Si por ti no me dejes, por ti yo moriría Vamos a bailar el cervacito Nunca, nunca me dejes, hay guambrita de mi alma Nunca, nunca me dejes, hay guambrita de mi alma Si por ti no me dejes, por ti yo lloraría Si por ti no me dejes, por ti yo moriría También para colegas artistas también por ahí Saluditos, saluditos ¿Qué pasó la gente sin dar el punto? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los priostes? ¿Dónde están los organizadores? Venga con las papitas ahí Bájate ese pasito Venga, bájate ese pasito Caballero ¿Dónde están las amiguitas más alegres esta noche? ¿Dónde están ese tropito más alegres? Cambiamos el paso A ver las amiguitas que no están bailando por ahí Saltaditos, saltaditos, saltaditos Música cañarí Dándose la vueltita caballero, dándose la vueltita Háganle, da la vueltita a la damita bella Cáñarí jíteres, sombrero, tecita Cáñarí jíteres, camisa cortada Cáñarí jíteres, sombrero, tecita Cáñarí jíteres, camisa cortada Con tus lindos ojos y de la mirada Eres el orgullo de Pueblo Caguaris Con tus lindos ojos y de la mirada Eres el orgullo de Pueblo Caguaris Para mi linda gente de Cuenca Al sol que es libriano, a ver dónde está Para mi linda gente de Cáñar ¿Dónde están sus caballeros? ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde están los amigos que están chupando? A ver, ¿dónde están los amigos que están chupando? ¡Arriba esa copita, vean! ¡Arriba esa copita! ¡Déle esa guantita, vean! ¡Déle esa guantita! ¡Déle esa guantita, vean! ¡Déle esa guantita! Eres el orgullo que te lo callaré Baila, baila, goza, goza Esa vueltecita Yo le quiero ver a los devotos Yo le quiero ver a los devotos esta noche ¿Dónde estamos los devotos, hermanos? Palma arriba, palma arriba, la palma arriba Cañar y hitteres, sombrero de cita Moseñar y hitteres, camisa guardada Cañar y hitteres, sombrero de cita Moseñar y hitteres, camisa guardada Con tus lindos ojos y de la mirada Eres el orgullo que te lo callaré Con tus lindos ojos y de la mirada Eres el orgullo que te lo callaré La ramita que nos está bailando por ahí Ya sabes, caballero Agarra, bailar a la ramita Agarra, bailar a la ramita Baila, cuadro, baila, cuadro, baila, cuadro Cápate ahí, cápate ahí Esa buendita Yo le quiero ver ese pasito Yo le quiero ver ese pasito De los caballeros Ahora sí vamos a cambiar Ese pasito para los alegres esta noche ¿Dónde están las damitas más alegres? ¿Dónde están las damitas más alegres? ¡Venga! Las damitas que están con las polleritas también Muevanse, muévanse suavito ¡Eh! 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 ¡Hombre! La gentecita del fondo La damita que tiene pareja Venga nomás por acá ¡Eh! 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 ¡Sabecito! 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 ¿Dónde está la gente linda de Asuai? Esa huequita, esa huequita, esa huequita, venga pueblo Vamos a ver, vamos a ver a los caballeros que están bailando Vamos a ver a los caballeros que entienden Kichwa Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Yo me quiero ver esta noche a los celosos ¿Dónde están los celosos esta noche? Rivas amarillo, vea, ¿dónde están los celosos? ¿Y esta canción? Y este es el cariño de Santiago ¿Dónde está la rosita esa noche? ¿Dónde está la rosita? ¿Dónde está mi linda gente alegre de bronce? ¡Venga, venga, venga esa huertita, venga esa huertita! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga esa huertita, venga esa huertita! Bacando el paso, bajando el paso Baila no ves, baila no ves, baila no ves, baila no ves ¡Está paseadito! ¡Vamos! Suma guay mi mi cangui, si se llena mi cangui Suma guay mi mi cangui, si se llena mi cangui Sacamos el pasito, sacamos el pasito caballero Pero yo les quiero ver esa vueltita a los caballeros Yo les quiero ver esa vueltita Ven, 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 ven Bailando solito, bailando solito Ay mi querida Rosy, ay mi guambita rabiosa El grupito, el grupito, a ver dónde está ese grupito más alegre Venga esa manita, esa rica, venga Dónde están los que están cansados Dónde están los que no están cansados esta noche Esa huequita, esa huequita, venga pueblo Venga, 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 venga Dónde están la familia Castro Dónde están los invitados también, esa van a ser los invitados Y los de Boto Ahora sí vamos a cambiar ese pasito Algo que se mueva Algo que se sienta Bájate ese pasito, bájate ese pasito La cosa es la huequita, la cosa es la huequita Venga pueblo Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza ¡Baila, baila, 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 Esa vomita, esa vomita fuerte Venga yo no estoy cantando, que linda están bailando En esta fiesta yo te conocí En este cuadrito nos enamoramos Óyeme Rosita, si me quieres y me quieras Para la gente alegre esta noche Marcando ese pasito, marcando ese pasito Solo los alegres, solo los alegres Viva esa manito, solo los alegres Venga Esa vueltecita Seré la bonita, yo te llamo solo a ti Rosita María, si me quieres dímelo No me mientas más, no me hagas mal sufrir No me engañes más, ya no más traición Vamos a ver, yo le quiero a la familia que está bailando al fondo Yo a tu lado estoy aquí para amarte, Selena Yo quiero abrazarte, yo quiero besarte Yo creo que estoy junto a mí por toda la vida Yo creo que estoy junto a mí por toda la vida A ver los caballeros que nos están bailando por ahí Por acá están las damitas, vean Por acá están las damitas Dándose otra huertita, dándose otra huertita Que se sienta la limita, que se sienta el sabor esta noche Baila a la amita, baila a la bea Cantamos Yo a tu lado estoy aquí para amarte, Selena Yo quiero abrazarte, yo quiero besarte Yo creo que estoy junto a mí por toda la vida Yo creo que estoy junto a mí por toda la vida Yo le quiero bailar a la gentecita más alegra Arriba esa mano Arriba esa mano Arriba esa manito Arriba esa manito Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo Sálvate ahí Sálvate ahí Sálvate ahí En esa huertita, en esa huertita Marcando ese pasito Así se baila y así se goza Vamos a ver, vamos a ver esa huertita Vamos a ver A ver quién viene por acá Vamos a ver Para los que no están bailando Viene esta canción por acá Es así ¿Dónde está la huertita que está chupando esta noche? ¿Dónde? Viene la voz, viene la voz, viene la voz Gózalo, gózalo Eso Ay, corazón Bájate ese pasito Cariñito mío Me toca partir Buscando futuro Para nuestro bien Te dejo solita Amor de mi vida No te olvides nunca De nuestro querer Ay, 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 qué bonito Camino a distancia Ni tampoco el tiempo Podrá destruir Mi otro gran amor Y yo te lo juro Pronto volveré Pero nunca, nunca Te olvides de mí Así se baila Así se baila Mi amor Así se pasa Lo mejor A ver qué pasan Los caballeritos Por acá Háganle bailar Buenamita Hándose la vueltita Hándose la vueltita Hándose la vueltita Cariñito mío Me toca partir Buscando futuro Para nuestro bien Te dejo solita Amor de mi vida No te olvides nunca De nuestro querer Ya ni la distancia Ni tampoco el tiempo Podrá destruir Nuestro gran amor Y yo te lo juro Pronto volveré Pero nunca, nunca Te olvides de mí Yo le quiero ver Yo le quiero ver A la gentecita Más alegre Esta noche Venga pueblo ¿Dónde está la gentecita Que está cansada Esta noche ¿Dónde está la gentecita Que está cansada ¿Dónde está la gentecita? Es de los caballeros Que quiere decir Bailando Da nuestra huequita Vea Vamos cambiando este pasito Vamos cambiando este pasito Vamos cambiando este pasito Vamos a cambiar el pasito, caballero, la mija, venga Se ha caído, se ha caído Baila nomás, baila nomás, baila nomás Goza, 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 pueblo Bailamos bonito, bailamos bonito Ai linda Alicia, oh quanto te adoro Cada vez que yo te sueño, ai me despierto llorando Cada vez que yo te sueño, ai me despierto llorando ¿Dónde están los organizadores? A ver dónde están los organizadores Así se baila, así se goza, venga pueblo Se ha caído, vean se ha caído, pueblo Baila nomás, baila nomás, baila nomás, baila nomás Ai linda Alicia, oh quanto te adoro Ai linda Alicia, oh quanto te adoro Cada vez que yo te sueño, ai me despierto llorando Cada vez que yo te sueño, ai me despierto llorando Una temita más, me despido, muchísimas gracias Me despido, muchísimas gracias de cada uno de ustedes Yo parece que ya llegó el momento, la hora Muchísimas gracias por esta oportunidad A la damita que me dio este espacio Muchísimas gracias